¿Alguna vez te has preguntado cómo sería asistir a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bueno, déjame enseñarte. Hola, hermano López. Él realmente no es mi hermano. Por aquí entramos a la iglesia. Gracias, hermano Hernández. Ella tampoco es mi hermana. Nos llamamos así porque todos somos hermanos en Cristo. Los servicios comienzan con la reunión sacramental. Acompáñanos a cantar himnos y a escuchar los mensajes preparados por miembros de la congregación. Él es dueño de su propia panadería. Y lo más importante, tomamos la Santa Cena para recordar a Jesucristo y comprometernos de nuevo cada semana a seguirlo. Después de la reunión sacramental nos reunimos para estudiar el Evangelio de Jesucristo. Es el momento de orar juntos, leer las Escrituras y compartir nuestras impresiones. Todos tenemos oportunidades para amar y servirnos mutuamente. Como yo, todos los domingos le doy clase a estos pequeñitos en la primaria. ¡Eh, los misioneros! Ellos pueden ayudarte, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros podemos ayudarte a conseguir una iglesia cerca de ti y presentarte a los miembros de nuestra congregación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!